Quiero abrir los ojos en mi tierra y ver un mundo, un mundo sin violencia Escuchar el canto de las aves y el agua que corre entre las piedras ¿A dónde se fueron los sueños? ¿A dónde qué? Que no los encuentro ¿A dónde sí ni yo mismo me entiendo? ¿Qué pasó? ¿Y en qué momento? El fuego quemó, quemó consigo La libertad de andar por los caminos La libertad de andar por los caminos Caño a la guerra con un granito de café No hace que me quiera, no la sabes cantando al amanecer Caño a la guerra con un granito de café No hace que me quiera, no la sabes cantando al amanecer No hace que me quiera, no la sabes cantando al amanecer No hace que me quiera, no la sabes cantando al amanecer No hace que me quiera, no la sabes cantando al amanecer No hace que me quiera, no la sabes cantando a una aldea No hace que me quiera, no la sabes cantando al amanecer Quisiera sacarte una sonrisa Y que no perdamos la esencia en mi tierra De volver a soñar con un mundo sin violencia Sin avaricia y sin codicia Hoy quiero volver a respirar un aire de paz Sentir que estamos, que estamos vivos Que aún nos quedan fuerzas, todo porque no se frustren Yo sueño volver a andar con libertad Por los caminos en mi tierra La libertad de andar por los caminos La libertad de andar por los caminos Cambio la guerra, por los caminos en café Por los caminos en mi tierra Por los caminos en mi tierra Las aves cantando al amanecer Música 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 Música